Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50s vs al Xiaomi Mi 9T Pro, entonces comencemos INTRO Antes de seguir con el video te recuerdo que tenemos un sorteo internacional de varios celulares como los que estas viendo. Si quieres saber los pasos a seguir dale click en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla, ahora si continuemos. Siguiendo las líneas del Galaxy A50, este Samsung A50s también presenta recubrimiento brillante que produce tonos visualmente atractivos de diferentes colores. La parte posterior es susceptible a ensuciarse con nuestras huellas dactilares muy fácilmente, así que debes prestarle atención a esto. Nos encontraremos con un módulo de cámara situado en la esquina superior izquierda del panel posterior, seguido de un flash LED. El dispositivo nos presenta unos biseles notables que rodean la pantalla al ras con un corte de notch en forma de gota de agua. El panel trasero curvo está hecho de plástico, lo que se vuelve un poco más decepcionante en un teléfono de su valor. Dicho esto, el cuerpo de plástico hace que el teléfono sea liviano y cómodo de sostener, se siente elegante y no es demasiado peso para poder sostenerlo y usarlo cómodamente, por lo que es una compensación positiva. La parte inferior del marco posee un conector para auriculares de 3.5 mm y una rejilla de altavoz a ambos lados de un puerto USB tipo C, que como sabemos mejora la velocidad de transferencia de la información y disminuye el tiempo de carga. Al finalizar la configuración encontré que el sensor de huellas dactilares en la pantalla registra lo suficientemente rápido, pero fue un poco lento, requirió una precisión prolongada para desbloquear y a veces no coincidía, pero esto es típico de muchos teléfonos con este sensor en la pantalla, pero con el tiempo todo esto disminuye y los errores casi desaparecen. El Galaxy A50s tiene las mismas dimensiones que el Galaxy A50, es decir, 158.5 x 74.5 x 7.7 mm de grosor y un peso de 169 gramos. El Xiaomi Mi 9T Pro es un smartphone con diseño todopantalla, que no cuenta con notch de ningún tipo y que camufla su cámara frontal en la parte superior con un módulo retráctil. La parte frontal tiene ciertos márgenes en la parte superior e inferior, pero consigue una relación de pantalla frontal de las más elevadas del mercado. El acabado un tanto brillante está generado por el cristal y metal que son los materiales base de su construcción. La buena noticia es que la capa oleofóbica del acabado da muy buen resultado, de modo que la trasera se aleja de ese imán de huellas que solemos encontrar en muchos casos. Este dispositivo se resbala un poco, pero tampoco exige un agarre muy fuerte con respecto a otros casos en los que es realmente un peligro no hacerlo con firmeza. El móvil viene con una funda protectora dentro de su caja, la cual es bastante fina, aunque curiosamente esta sí se llena de huellas. En el lateral izquierdo no hay ningún botón o conexión, ya que el altavoz, el puerto USB tipo C y la ranura para la sim están en la parte inferior. En el apartado superior, además de la cámara retráctil, tenemos el puerto jack de 3.5 mm para auriculares y el micrófono secundario. De estos aspectos lo que más resalta es el puerto USB tipo C que nos brinda muchos beneficios comparados con el puerto clásico que algunos dispositivos siguen usando. Y el otro aspecto es el puerto jack de 3.5 mm de conexión pues existe la tendencia actual de eliminarlo y en su lugar enviar un adaptador que se conecta con el puerto USB. Este terminal integra un lector de huellas en la pantalla y si bien no es de los más rápidos del mercado, tampoco es de los que peor rendimiento dan, cumple en términos de velocidad y fiabilidad. En sus dimensiones nos encontraremos con 156.7 x 74.3 x 8.8 mm de grosor y un peso de 191 gramos También está utilizando en el A50s el procesador Exynos 9611 octa-core que corre a 2.3 GHz. Por otro lado, el A50 maneja el Exynos 9610. La diferencia entre los dos procesadores es marginal, así que no esperes un aumento masivo en el rendimiento. El procesador del A50s se basa en una arquitectura de 10 nanómetros y está equipado con una GPU MP3 Mali-G72. Fuera de la caja, el Galaxy A50s se siente ágil como era de esperar. Las aplicaciones se abren y cargan rápidamente y no encuentran ningún bloqueo durante el uso. El modelo de 6GB de RAM que recibimos para su revisión podría manejar fácilmente el cambio entre aplicaciones, aunque puede encontrar un poco de tartamudeo al hacerlo. Este terminal funciona bastante bien con el uso diario, como navegar por la web o aplicaciones de redes sociales, mensajería y transmisión de video. Sin embargo, no se sentirá extremadamente fluido o suave, aunque no notamos la presencia de lag en ningún momento. Con este dispositivo podremos ejecutar juegos como PUBG Mobile sin problemas en gráficos medianos, pero cualquier cosa más alta de esto provocará caídas en velocidad de fotogramas y retrasos. El chipset de 10 nanómetros es bastante eficiente y ayuda a reducir el consumo de la batería mientras juegas. El Xiaomi Mi 9T Pro posee un procesador Snapdragon 855, uno de los chips más potentes de Qualcomm. Este procesador está fabricado a 7nm e integra cuatro núcleos Cortex A76 de alto rendimiento, uno que puede alcanzar las 2.84 GHz y tres núcleos que pueden llegar a las 2.4 GHz. También tiene cuatro núcleos eficientes Cortex A55 que pueden llegar a 1.8 GHz. En el día a día no he experimentado parones a la hora de moverme la interfaz del teléfono o cuando he utilizado aplicaciones comunes como Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram, Gmail o Google Maps, aunque normalmente medimos la tasa de fotogramas por segundo en juegos 3D populares como Asphalt 9 o PuffMobile. Hemos encontrado que el dispositivo corre estos títulos de una manera correcta, no se aprecian tirones ni lag, algo que realmente vas a disfrutar cuando estés en medio de una partida. Los smartphones suelen calentarse bajo situaciones de carga elevada, como a la hora de jugar títulos como los mencionados anteriormente. En el caso del Mi 9T Pro he medido temperaturas máximas en la superficie del teléfono bastante razonables de unos 36.5 grados centígrados cerca de la zona de la cámara. BATERIA DE AMBOS Samsung no sintió la necesidad de actualizar la batería dentro del Galaxy A50s, obtiene la misma capacidad de 4000 mAh que en el A50 original, lo cual está bien, el Galaxy A50s te durará un día completo con una sola carga, pero no esperes que el teléfono dure más allá de eso. Descubrí que la duración de la batería es bastante constante, sin importar lo que hice durante el día, el consumo de la batería en espera es mínimo y pude usar la pantalla Always On sin tener que preocuparme por un consumo de batería significativo. El Galaxy A50s admite una carga rápida de hasta 15W, pero la compañía solo ofrece un cargador de 10W en la caja, por lo cual si deseas mejorar tiempos de carga, debes adquirirlo o utilizar otro cargador. Pero si posees un cargador de 15W, puedes cargar completamente el Galaxy A50s en aproximadamente una hora y media, obviamente te tomará más tiempo usando el cargador de 10W que viene en la caja. La batería del Xiaomi Mi 9T Pro posee una capacidad de 4000 mAh, una cantidad que debe ser suficiente para su pantalla de 6.39 pulgadas. Alternando jornadas de uso moderado con otras de uso más exigente, la autonomía media llega más o menos a las 24 horas, fluctuando una hora arriba o abajo según el uso que hagamos de él. Considerando que los días de mayor actividad nos ha soportado la jornada sin problema, la experiencia es muy buena. Este dispositivo ofrece una funcionalidad llamada batería adaptativa que limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente. Junto a otra opción interesante que se llama optimización de batería, que realiza un análisis de nuestro smartphone y sugiere acciones para mejorar la autonomía del teléfono, como errar aplicaciones con un uso de batería excesivo, desactivar GPS y mucho más. La carga se completa en aproximadamente una hora y media con el cargador que viene de serie con el terminal. Esto hace que a la buena experiencia con la autonomía se sume el hecho de tenerlo cargado muy rápidamente. Casi llegamos al 50% en solo 45 minutos o menos. PANTALLA Samsung no ha cambiado nada en lo que respecta la pantalla y con razón. El Galaxy A50s ofrece una impresionante pantalla Super AMOLED Infinity U de 6.4 pulgadas Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles que también está presente en su hermano, el A50. No sorprende que la pantalla AMOLED se vea fantástica con colores vivos, excelentes niveles de brillo y ángulos de visión. El Galaxy A50s tiene una resolución de 1080 y una densidad de 403, que es nítida y buena para ver videos, jugar y leer textos. La ventaja adicional aquí es que el teléfono también viene con una certificación especializada para el streaming, lo que significa que podrá transmitir contenido en plataformas como YouTube y Prime Video con verdadera calidad HD. Claramente debemos agradecer que la mayoría de los terminales de Samsung vienen por defecto con este tipo de paneles, pues son de los que mejor aspecto en imagen ofrece, dependiendo de con quién se enfrente claro está. Además, este dispositivo cuenta con un sensor de luz ambiental, el cual hace que se ilumine adecuadamente el panel bajo el sol directo, sin necesidad de ningún tipo de ajuste adicional. También tiene presente un notch en forma de gota en la parte superior de la pantalla, que para muchos es bonito y para otros no tanto, junto con unos marcos realmente reducidos. Para el Mi 9T Pro tenemos un panel AMOLED que Xiaomi ha utilizado en varios de sus modelos. Es una pantalla con una resolución de 2340 x 1080 píxeles que cuenta con una diagonal de 6.39 pulgadas, con una relación de aspecto 19.5 a 9 con 403 píxeles por pulgada y soporta contenidos HDR. Como mencionamos anteriormente, el dispositivo posee unos buenos marcos reducidos con un 86.1% de frontal ocupado por la pantalla. Se trata de un panel que da la sensación de estar bien aprovechado dentro del cuerpo del terminal. Algo fundamental en las pantallas de los móviles es el brillo y la calidad de su pantalla, para poder ver el contenido desde ángulos que a veces son bastante complicados. En este sentido nos encontramos con un panel que cuenta con una gran representación de color. Hay diferentes opciones, algo a lo que nos tiene acostumbrados esta compañía, para ajustar los colores de la pantalla como la calidez de los mismos o la saturación y el resto lo pone un panel AMOLED bien calibrado con un buen contraste y una representación de colores muy vistosa. No es una paleta muy saturada y tenemos la opción de calibración de color para dejarla a nuestro gusto. Mejor dicho, este panel es bueno tanto para ver video como para disfrutar de videojuegos. CAMARA Samsung ha actualizado la configuración de la cámara triple en el Galaxy A50s, si lo comparamos con su hermano el A50 claro está. Este dispositivo viene con un sensor de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0 que lo mantiene actualizado con la competencia. Las otras dos cámaras en la configuración incluyen una lente gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles de igual apertura focal. La cámara de autofoto también se ha aumentado de 25 megapíxeles a un sensor de 32 megapíxeles. La cámara principal es capaz de capturar algunas fotos muy atractivas a la luz del día, lo que no es sorprendente siempre que haya una buena cantidad de luz en su entorno. Sin embargo, con poca luz el teléfono comienza a tener dificultades. El modo nocturno dedicado aún no logra tener el tipo de fotografía esperado y que a mi parecer otras empresas como Xiaomi le llevan algo de ventaja. Las fotos con este modo se verán granuladas a pesar de la reducción de ruido y la imagen en general aparecerá más suave en lugar de clara y detallada. Este dispositivo puede cambiar fácilmente entre cámara principal y la lente gran angular para agregar más espacio en el marco. El gran angular es útil en lugares difíciles o si estás buscando una nueva perspectiva. Tenga en cuenta que la calidad se verá afectada cuando se cambia a la lente gran angular de 8 megapíxeles en comparación con la cámara principal de alta resolución. Las fotos de gran angular carecerán de detalles y nitidez. Por otra parte, la cámara de selfies cuenta con un sensor de 32 megapíxeles y apertura focal 2.0. Con este sensor se pueden capturar imágenes nítidas y naturales a la luz del día, siempre que se haya desactivado los efectos embellecedores. La nitidez y la claridad de los selfies se reducirán a medida que se oscurece, ya sea en interiores o en exteriores. Para finalizar tenemos que el terminal cuenta con reconocimiento facial que es muy preciso pero con la pequeña y mínima pausa de este por el software del dispositivo. Las cámaras del Xiaomi Mi 9T Pro son las mismas que la del Mi 9T. No son perfectas pero sí más que solventes y sobre todo muy interesantes en su segmento de precio, colocando en aprietos a smartphones de gama más alta. Nos encontramos una configuración que empieza a ser clásica. Tres sensores dispuestos en el centro del terminal, en posición vertical, que de arriba a abajo son un telefoto 2X de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4. El sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8 y el gran angular de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. La fotografía en exteriores con buena iluminación es correcta y probablemente satisfactoria para los usuarios que no exijan la perfección pero sí el máximo realismo. La colorimetría es acertada que, aunque no podemos ajustar la saturación, esta queda equilibrada incluso disparando con el ajuste de inteligencia artificial activado. Con respecto al disparo en alto rango dinámico, en la mayoría de ocasiones no veremos una diferencia notable. Sí, hay escenas en las que la interpretación de luces y sombras parece mejor gracias a la combinación de disparos, pero sin ser cambios determinantes, sobre todo en cielos y en áreas donde suele notarse más. Si pasamos a la cámara delantera, la calidad de la fotografía baja a algunos peldaños. El retrato nos sorprende tanto y está claro que el objetivo, aunque con 20 megapíxeles y apertura focal 2.2 no cuenta con una gestión de software, igual a la de las cámaras principales. Ofrece unos resultados muy buenos, sin llegar a la perfección claro está. PERSONALIZACION Para el Samsung A50s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6GB. Para el Xiaomi Mi 9T Pro nos toparemos con una única versión de 6GB, una cantidad buena, pero que no da la opción de elegir por parte del usuario. PERSONALIZACION En el Samsung A50s al igual que en su RAM contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el Xiaomi Mi 9T Pro contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB que no pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. PERSONALIZACION El Samsung A50s le gana al Xiaomi Mi 9T Pro en Únicamente en precio Por su parte el Xiaomi Mi 9T Pro le gana ampliamente al Samsung A50s en los siguientes aspectos Diseño, procesador y cámara En los aspectos que empatan son RAM, almacenamiento, batería y pantalla Esperaba mucho más del Samsung A50s, si bien es cierto que es un equipo más económico que su rival, pensé que podría salir ganador en un apartado que no fuera el precio, pero veo que no fue así, aunque debemos destacar que empata con el Xiaomi Mi 9T Pro en aspectos como almacenamiento, batería e incluso pantalla Qué bien, ya. . . . . . . . . .